Adorado sea Jesucristo ahora y siempre Este tema se llama Tiempos de guerra ¿Qué hacer? Estamos viviendo los signos de los tiempos Cristo vendrá Escrito está Pero cuando Cristo venga ¿Encontrará fe en la tierra? Se ve que se está perdiendo O se ha perdido completamente La jerarquía de valores Lo pasajero Se ambiciona como eterno Por un lado vemos cosas maravillosas La sabiduría que Dios da al ser humano Nos deja asombrados Vemos mujeres y hombres Traspasar las nubes Yendo con la nueva tecnología A lugares nunca imaginados Vemos que día a día Los seres humanos crecen en conocimiento En sabiduría Se aplica muy bien el Salmo 8 Verso 4, 5 Que dice Cuando contemplo el cielo Obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú has fijado ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para que cuides de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y esplendor Eso es lo que Dios hizo con el ser humano Pero viene la equivocación del ser humano Por otro lado vemos destrucción Vemos guerras Fabricación de misiles destructivos Que ponen a la humanidad En miedo e inseguridad Pero también vemos terremotos Tsunamis Vemos avaricia Pero hay una palabra que me parte el alma Vemos en algunos lugares Desolación Palabra fuerte, ¿verdad? Se olvida que todos somos hijos del Dios Altísimo Que todos fuimos creados por Dios Y que el derecho Y que el respeto al derecho ajeno Es la paz Se ve que se olvida que todos Estamos formados de cuerpo y alma inmortal Aunque nuestro cuerpo fue formado de barro Dios en su inmenso amor Quiso participarnos Su semejanza y su eternidad Lo dice en Génesis Génesis 1 26 Dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Que domine los peces del mar Las aves del cielo Los ganados y los reptiles de la tierra Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y mujer los creó Dios los bendijo Y les dijo Sed fecundos y multiplicados Llenad la tierra Nos está invitando Dios A luchar Por conformar nuestro cuerpo Con nuestra alma inmortal Es muy importante reconocer Que todo don perfecto Viene del cielo No somos dueños de la sabiduría El dueño es Dios Que nos lo participa Nos lo da Y debemos dar gracias y gloria Únicamente Y solo A Dios Debemos tumbar los ídolos No Para no fracasar Y acabar confundidos Como nos dice la palabra de Dios En Génesis 11 4 7 Como acabaron aquellos que comenzaron la torre de Babel Creo que aún estamos a tiempo de hacer un alto Y regresar Al verdadero camino que nos conducirá A la felicidad eterna Lo pasajero es basura Si no se sabe usar Y tarde o temprano puede conducirnos a la ruina ¿Qué debemos hacer en estos tiempos de miedo e inseguridad? Cristo fue muy claro cuando nos dice En San Lucas capítulo 12 Versos 4 y 5 Yo les digo amigos míos No teman al que mata el cuerpo Y ya no puede hacer nada más Yo les voy a mostrar a quien deben temer Teman aquel que después de quitarle a uno la vida Tiene poder de echarlo al infierno Créanme Es a ese A quien deben temer Palabra de Dios Los invito a ser humildes Y a someterse a la santísima voluntad de Dios Debemos cumplir los mandatos de Dios Con todas sus exigencias Acercarnos a los sacramentos de confesión y comunión Pues dice la palabra de Dios Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre que no le apunta el Señor delito Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé se consumían mis huesos Rugiendo todo el día Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí Había pecado Lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa Y tú Perdonaste mi pecado Mi culpa Y mi pecado Fueron perdonados En el Antiguo Testamento Cuando Cristo no había instituido Su sacerdocio eterno Según el orden de Melquiseded Acontecimiento que pasó el Jueves Santo Y que se reafirmó el día de Pentecostés Las personas se confesaban con Dios Pero cuando vino Cristo Nos dice muy claro En San Mateo capítulo 5 Versos Verso 17 No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir sino a dar plenitud A darle su verdadero significado Entonces Cristo en sus apóstoles Instituyó el sacerdocio Dándoles el orden sacerdotal Participándolos su sacerdocio eterno Según el orden de Melquiseded Aquí se acaba el sacerdocio levita Sacerdocio judío Y comienza el sacerdocio de Cristo Y Cristo ordena que nos confesemos con sacerdotes Y cuando nosotros nos acercamos a un sacerdote Vamos por el perdón de Dios El sacerdote es un representante de Dios Y al oír nuestros pecados Dios nos perdona Cuando él levanta su mano sacerdotal Y dice Yo te absuelvo en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Nuestros pecados quedan perdonados Es muy importante confesarnos Es muy importante Y comulgar Y cuando digo que hay que vivir los mandamientos Con todas sus exigencias Busquemos la verdad Cristo dijo Resumiendo los mandamientos Los diez mandamientos en dos Dijo Amen a Dios con todo su corazón Con toda su alma y con toda su mente Y a su prójimo Como a ti mismo Y en otro pasaje dijo No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti Porque con la vara que midas Serás mi Dios Y así podemos comenzar una vida nueva de fe y conversión Es muy importante cuando vemos peligros Buscar la confesión Pensando en lo que nos prepara para el gran paso De esta vida a la eterna Como estamos viendo que hacer en estos tiempos de inseguridad Yo les estoy contestando con la palabra de Dios Confiésense Convulguen Y perdonen Vivan los mandamientos con todas sus exigencias Dijo Cristo que se resumían en dos Ama a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y al prójimo como a ti mismo No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti Porque con la vara que midas Serás medido Entonces la respuesta es ¿Qué es lo que debemos hacer en estos tiempos de guerra? Que Dios los bendiga ¿Qué es lo que debemos hacer en estos tiempos de guerra? ¿Qué es lo que debemos hacer en estos tiempos de guerra? Que Dios los bendiga